hola amigos y amigas bienvenidos a este vídeo de anuncios sobre el canal en primer lugar quería hablar sobre el game jam recuerden que hasta hoy tienen para subir sus proyectos y participar en la descripción yo voy a dejar el enlace ahí si entran van a ver cuántas horas y minutos faltan para que se cierre esa etapa luego de eso va a empezar la etapa de votación y luego de esa etapa yo voy a probar los ocho mejores juegos que han tenido el mayor puntaje y escoger el ganador en mi opinión de esos 8 recuerden termina la etapa de votación yo al día siguiente voy a hacer el vídeo y al día siguiente de que haga el vídeo lo voy a subir porque necesito un día para hacer el vídeo y todas esas fechas y lo que acaba de decir también está ahí escritos en la página así que por favor revisen el enlace el segundo temas con respecto a algunos cambios con respecto a dos series del canal la serie de top 5 errores y la serie de trucos y consejos en realidad lo que voy a hacer con estas series que voy a ya no voy a estar haciendo los errores en conjunto y bueno hablando de ambas series ya no voy a estar agrupando los voy a estar sacando uno por uno y por qué hago esto porque me llegan bastantes mensajes sobre algunos errores que que son los que salen en ese vídeo de top 5 errores pero como tiene ese título no top 5 errores de unity algunos ni lo ven en el canal o piensan que no estás tu error en ese vídeo y algunas personas también algunas no muchas personas buscan estos errores específicos en google o en youtube y nunca les va a salir el vídeo de top 5 errores porque van a poner unity error no sé no mono behavior script y no les va a votar el top 5 errores porque no está escrito en el título porque sería el título larguísimo si pongo top 5 errores capítulo 1 error 1 2 3 4 5 y no lo van a ver así que ya he decidido hacer cada error por separado lo mismo con la serie de trucos y consejos para que sea más fácil de encontrar y la gente pueda resolver esos errores luego vamos a hablar de algunos futuros temas el tema también que quiero hablar más adelante de cómo conseguir trabajo como desarrollador porque la finalidad en realidad de este canal es que puedan volverse desarrolladores de videojuegos tanto independientes como dependientes así que me interesa bastante hacer un tema de cómo pueden ustedes conseguir trabajo para empresas y también cómo vivir siendo independientes no porque es importante al final que ustedes puedan tener ingresos de lo que están aprendiendo y bueno la mala noticia en este vídeo es con respecto a a las preguntas técnicas que me dejan que no están relacionados nada con el vídeo en sí por ejemplo hoy día en este vídeo bueno hoy día no en este vídeo seguro me van a dejar algo alguien me va a dejar un comentario como don pachi tengo un error en el código me pega el código me dice por favor resuélvelo algo así no saben cuántas cuántos mensajes de esa manera o sea no tanto así de código no pero me siento un problema con esto por favor cómo lo podría solucionar me llegan cantidad cantidades y cantidades de preguntas en diariamente en los diferentes vídeos que tengo en aquí en el canal me llegan por privado en instagram por privado en disco lamentablemente no tengo tiempo ya de estar resolviendo dudas o problemas que no tengan que ver con él con el vídeo obviamente si son preguntas o hasta errores de códigos que tienen con respecto a algún vídeo en sí si colocan el error si yo no tengo problemas en responderlos pero si es algo que no tiene nada que ver como por ejemplo en este vídeo si luego me dejan una pregunta si no tengo un error de código por favor resuélvelo en este vídeo no no tiene sentido ya no tengo tiempo de estar viendo cada pregunta x que tengan en los proyectos que están haciendo pero ya les he dado una solución en casi todos los vídeos que estado haciendo es que entren al disco y en la sección de ayuda coloquen el problema de forma amigable y respetuosa y ya cuando alguien tenga tiempo lo responderá y también con respecto a las peticiones de temas que me dejan también una cantidad increíble de temas específicos que quieren que por ejemplo la última vez me llegó un tema de qué don pachi por favor necesito que apretando alt control y espacio al mismo tiempo mi personaje pueda correr pero si dejo apretado al ya mi personaje no corre si no hace esta animación y luego suelto shift necesito que haga esta animación y si dejo los tres botones apretados control alt y shift por más de 10 segundos que mi personaje explote y todo lo que está en la pantalla tiemble y alguna ni una animación una animación no es alguna luz donde te sigue a ti cada objeto la cámara así todo blanco se ponga de toda la explosión que ha pasado necesito por favor que hagas un vídeo de ese tema porque no sé cómo hacerlo lamentablemente temas así en específicos no puedo hacer un vídeo ya que son cosas que es para un proyecto en específico que estás haciendo yo tendría que revisar toda la lógica y los códigos que han usado en ese proyecto para que no tenga errores y esté funcionando de la manera adecuada y la única solución para esos problemas sería que le paguen a alguien para que lo haga porque de verdad es algo muy pesado de hacer para para una solución de un de un tema que estoy seguro que es para un proyecto yo estoy casi seguro que el 99% de personas que me escriben así con un tema súper específico por favor ayúdame es para un proyecto que lo están haciendo última hora y no saben cómo resolverlo porque si tuvieran tiempo lo estarían investigando poco a poco y ya tuvieran la solución así que la única solución que tienen ahí es pagarle a alguien que sabe sobre estos temas y que les vea todo el proyecto lo revise y haga la solución y les cobre por ahora esta es la única solución que veo con respecto a ese tema no y bueno eso sería todo con respecto a este vídeo sí creo que están todos los anuncios que había pensado decir y bueno eso sería todo por hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós